Este jueves hemos cerrado el punto de vacunación de la Rambla, que cedió su propietario al Ayuntamiento de Cartagena para intensificar el ritmo de vacunación después de haber conseguido que un 83% de la población haya sido vacunada con la pauta completa. Es bueno recordar que la población más vulnerable, las personas mayores de 80 años, tienen ya un índice de vacunación del 100%. A partir de ahora, todas las vacunaciones se concentran ya en los centros de salud del área 2 y, por supuesto, queremos seguir animando a todos los cartageneros a continuar con el cumplimiento de las recomendaciones que realizan todas las autoridades sanitarias. La campaña de vacunación, que ha sido larga, ha sido un éxito colectivo y queremos agradecer el esfuerzo a los profesionales de sanidad en primer lugar, pero también a decenas de voluntarios que durante estos meses han puesto su tiempo, su trabajo a disposición de todos los cartageneros. Les han asistido en las colas, les han entretenido, sobre todo a los niños, cuando tenían más nervios y han hecho, entre todos, mucho más llevadero el proceso de vacunación.